hola buenas tardes traders cómo les va sergio inversiones en el mundo espero que estén bien bueno hoy quédense a ver el traten de ver el vídeo completo vamos a hablar lo más importante el stop loss limitar nuestras pérdidas que es lo más importante que tenemos que saber y cómo saber marcar bien 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 nuestros top los después vamos a ver algunas empresas o análisis de un par de empresas si se quedan hasta el final van a ver un indicador nuevo que digamos lo vi me gustó es un indicador de volumen junto con otro indicador que nos va marcando cuál es el posible stop loss que nosotros podemos ir manejando a lo largo de nuestro trade o algo a lo largo de nuestra operación lo primero que están viendo en pantalla es nuestra cartera recomendada sin vez si ven nuestro nuestro vídeo del 13 de agosto nosotros empezamos y estamos llevando un libro de trading donde mejor nos va bueno la entrada que mejor hicimos fue shop hicimos una compra empezó a bajar hicimos una sobre compra digamos compramos nuevamente una acción y bueno esto es lo que vamos haciendo y yo estoy lo que estamos haciendo es llevando como una bitácora de las modificaciones que fuimos haciendo sobre que esta cartera sigan la porque es una cartera a largo plazo que digamos considero o consideramos que está buena bueno después en el segundo va a ver estamos armando una cartera de inversión con dividendos son esas empresas que pagan con dividendos y son esos tipos de carteras que se llaman aristocráticas que nada se gana mucho con dividendos además del valor de la acción o de la empresa así que eso lo estamos armando pero lo que vamos a ver hoy es el stop loss lo primero que ustedes tienen que evaluar en el ticket bueno acabar el no va a ir el nombre de la empresa vamos a hacer la empresa 1 2 3 4 5 vamos a a ver operaciones en compra el que le gusta venta no hay ningún problema pero tiene que trabajar en un time frame más rápido por eso se llama short corto no digamos a lo largo de los de los años el mercado del S&P 500 siempre fue alcista hubo épocas obviamente el 2008 la crisis de Lehman Brothers y un montón de crisis pero a lo largo del tiempo si ustedes ven el gráfico del S&P 500 siempre fue vamos a ponerlo acá SPX siempre fue alcista si yo lo pongo en un rambo semanal como ven siempre fue alcista tuvo algunas caídas obviamente pero siempre fue alcista así que por eso lo que explicamos en esto son carteras de inversiones de compra a largo plazo el que quiera hacer short al que quiera hacer ventas no hay ningún problema estamos en C y en G seguimos con nuestro Excel vamos a suponer que bueno nada nuestra cartera de inversión son de mil dólares comenzamos con mil dólares si nosotros vamos a suponer que cada precio de esta empresa vale lo mismo está mal pero no importa a modo de ejemplo yo le estoy poniendo que voy a estipular un 20% de stop loss para cada operación puedo ajustarlo acá con un 30% si quiero eso va a depender de lo que ustedes están dispuestos a perder de esos mil dólares primero hay que digamos vamos a hacer una salvedad suscríbanse en el canal miren todos los vídeos hay muchos de educación financiera hay muchos vídeos perdón sobre todo lo que es análisis técnico así que siéntense con tranquilidad miren los vídeos suscríbanse porque estamos haciendo vídeos para que ustedes puedan aprender y gratis y también desde el grupo de Telegram van preguntando y bueno una de las tantas dudas que surgió es cómo manejar o cómo estipular bienes el stop loss entonces lo que nosotros tenemos que ver es si en nuestra cartera tenemos 5 operaciones no importa compra, venta 10 o 20 operaciones no importa lo que nosotros deberíamos hacer es un Excel como este tipo que está compartido así que lo pueden copiar y armar su propio Excel y decir bueno primero mil dólares estoy dispuesto a perderlos porque la realidad es o es dinero que no pienso utilizar o no lo necesito digamos lo estipulo para invertir eso como primera medida porque si yo esos mil dólares lo voy a necesitar muy pronto entonces no se pongan a invertir en acciones en Estados Unidos sino no sé compren dólares o hagan cualquier otra cosa pero no no lo usen segundo estipular qué porcentaje para cada operación la tienen que estipular ustedes porque es hasta dónde ustedes quieren perder si es el 30% en fin si ustedes le ponen un 10% a esto lo más probable es que si la acción en una semana tuvo un 10% de caída que es probable porque a veces hay acciones que pierden desde 0 a 2 o 3% por día que es toma de ganancias es algo normal y algo lógico y algo sano que pasa en el mercado en una semana puede perder un 10% no es nada del otro mundo entonces ustedes entraron y van a salir rapidísimos de esa operación así que no les recomiendo el 10% siempre un poquito más un 20 después hay una segunda cartera que yo muestro acá que es todo esto que es digamos tengan en cuenta siempre que generalmente los brokers de Europa tienen por razones de digamos que ellos ya estipularon se estipuló en Europa la ESMA que es una institución que regula tienen una regulación que no les permite perder el 30 digamos el broker les prohíbe perder el 30% del capital que tienen invertido así que si ustedes van a invertir mil dólares 300 dólares lo dejan en cartera sin utilizar dinero líquido ¿para qué? para que el broker no haga o no cierre operaciones porque a veces se quejan que el broker dice sí pero a veces el broker hace cualquiera con los stop loss y me cierra las operaciones no a veces puede ser que ese error puede ser del broker puede ser pero a veces es porque ustedes están a punto de perder ese 30% que sí o sí no le van a dejar perder entonces no inviertan todo dejen algo líquido para que para después esos 300 entrar en alguna operación o recomprar alguna operación por eso nosotros en la cartera de inversiones es lo que hicimos acá es entramos un día entró mal por ejemplo no sé L Lili entramos mal entramos a un precio muy caro y al otro día compramos un precio más barato entonces lo que hacemos es un balance balanceamos esta pérdida ¿para qué? para no perder toda la operación si no ya esta operación muchos ya la hubiesen perdido o se le hubiese cerrado el stop loss seguimos con el stop loss entonces espero que hayan entendido este 30% entonces ahora vamos a lo un poco más real yo acá les puse un 20% yo acá nuestra inversión total nuestra cartera es de 4.600 dólares ¿por qué de 4.600 dólares? a ver estoy hablando de si comprarían una acción entera de Amazon y Google que son muy caras 1.200 dólares es una acción de perdón precio actual 1.190 dólares es una acción de Google 1.800 es una acción de Amazon eso si lo compran digamos una acción hay brokers que le permiten invertir 100 dólares entonces este 0,96 es por los 100 dólares y no por los 1.800 pero vamos a suponer que ustedes invierten 4.600 dólares dejan en cuenta 1.067 que es el 30% que hablamos antes y estoy dispuesto a perder 711 en esta cartera de inversión entonces eso es más o menos lo digamos el 20% en cada operación no sé si es lo correcto lo ideal es lo recomendable es lo que recomendamos no mucho más porque si no van a perder entonces no es bueno no es sano entonces ahora lo que vamos a hacer es como expliqué en otro video máximos históricos ¿se acuerdan? no lo vieron véanlo comprar acciones con sentido común se llama el video de Madrigal bien vamos a Google buscamos empresas de máximos históricos nos trae TradingView TradingView nos trae todo un listado de empresas y lo que yo voy a buscar son las que tienen más volumen en el mercado digamos más capitalización en el mercado entonces encontré esta CMG por ejemplo CMG que es una cadena de restaurant que es comida mexicana muy rico tiene 22 billones de capitalización en el mercado así que bueno aunque la acción es caro pero bueno recordemos que podemos invertir de 100 o 200 dólares si estamos en un broker maker and maker así que CMG bien entonces vamos a ir a CMG y lo que nosotros estamos viendo es si ustedes ven esto estas líneas que están acá es un indicador yo les voy a poner los nombres acá que se llama stop loss lo pueden buscar en indicadores de TradingView se llama stop loss inversiones en el mundo donde lo que hace es donde deberíamos nosotros poner nuestro stop loss vamos a suponer que esta fue nuestra entrada el stop loss sería por debajo de la línea punteada verde la línea punteada verde donde nos dio entrada si ustedes ven cómo aprender el RCI que es otro de nuestros videos por eso le digo suscríbanse ahí explico bien cómo usar el RCI el RCI pasó de de la línea 50 hacia arriba más de 51 más de 52 ahí nos da entrada y este indicador que es el Concord que es el que maneja el volumen maneja bastante bien el volumen y nos da una serie de indicadores que por ejemplo donde estoy viendo esta montaña turquesa lo voy a ampliar donde yo veo montañas turquesas es porque las ballenas están comprando donde yo veo esto esta lastrita es porque están vendiendo entonces hay mucho volumen institucional aquí cuál es la mejor manera de saber o aprender cómo usar el Concord que también está subido en indicadores el Concord cuando digamos crea este valle sobre la línea roja está en venta y después pasa que empieza la compra institucional acá nos está dando una posible entrada yo acá entraría no estoy viendo el gráfico pero vamos a ver si podemos poner en esta posición yo entraría si nosotros vamos bueno vamos a abrir la flecha si nosotros vamos a ver en otra montaña en otro valle por ejemplo acá estoy viendo otra otra entrada en compra y si seguimos así podemos bueno estar todo el día pero la idea vamos a sacar esto vamos a suprimir y no se quiere ir la flechita bien miren aquí en esta montaña hubo pero que pasa no estaba viendo el R6 bueno acá estuvo un error lindo error pero esta acá ya no está indicando que la entrada y cuando pasa la línea verde es porque ya está a punto digamos las ballenas están comprando entonces ahí ya dice que nosotros compremos grave error el miedo de no ver el resto pero bueno no importa acá es compra acá es donde me dice que ya hay compra y la montañita verde que nosotros vemos arriba son compra con poco volumen ellos le llaman compra de los pecesitos pero sigue la compra institucional hay mucho volumen esta es una entrada en compra a largo plazo esta entonces nosotros hubiésemos tenido desde el 23 de abril del 2018 miren hace bastante y hubiésemos marcado el stop loss en 309 cuando el precio estaba en 400 no es el 20% no es el 20% así que yo lo que puedo ajustar de este digamos este indicador que es stop loss que se basa en lo que es bollingenburn stop bollingenburn stop lo que podemos hacer acá es modificar porque esta es una EMA de 50 vamos a poner una EMA de 30 para asegurar más y entonces ahí es donde más se acerca nuestra stop loss para nosotros digamos es este es el precio que nosotros hubiésemos comprado 377 nuestro stop loss 305 y ahí es aproximadamente un 20% para volver a este indicador del que es el Concord vamos a ir diario y aprenderlo bien si ustedes ven el stop loss lo está marcando bien ustedes pueden usar una media de 50 una EMA o de 30 como yo le puse ahora entonces las entradas que nos da esto es una vez que pasa el RSI del valor de menor digamos y mayor a 50 y hay compra institucional que hay volumen que es esta montañita de acá abajo esto es compra esto es señal de compra a largo plazo nuestro stop loss acá se nos hubiese cerrado la operación porque yo le puse digamos una media exponencial de 30 con 50 no no hubiese pero tendríamos que haber asumido más el riesgo y si seguimos buscando seguimos buscando acá pasa lo mismo en esta señal después vamos a ver otra vamos a ver alguna que tenga billones CSI CSI esto lo estoy haciendo sin haberlo visto antes para que vean que digamos esto funciona no está nada preparado no es que lo busque entonces yo lo que voy a dejar es vuelvo para que sea más cómodo visualmente pongo la longitud de 50 entonces aquí veo el valle está a punto de salir hay venta institucional y empieza la compra miren lo que pasa acá el RCI pasó y subió arriba del valor de 50 y o casualidad el Bollinger BAM las bandas de Bollinger me marcó una flechita hacia arriba compra la hubiese mantenido hasta esta fecha y después vuelve el valle vuelve la compra institucional y hubiese recomprado entonces hubiese ganado bastante dinero eso es lo que nos pasó también yo con Shopify que seguimos entrado en compra entramos obviamente entramos tarde porque entramos el 13 de agosto pero no importa esta es una señal una clara señal que después de un valle que no hay nada de volumen hay venta 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 pero que pasa el RCI pasa los niveles de 50 y empieza a ver compra aunque no sea mucha institucional que pasó entramos en compra aquí y lo hubiésemos mantenido acá y nuestro stop loss por debajo del stop del GOLGEN BAM así que bueno espero que les haya gustado pregunten consulten disculpen la equivocación de las flechas por no haber venido antes esto a veces las cosas en vivo no salen bien pero bueno nada nadie es perfecto abrazo y hasta el próximo video no salen bien Gracias.